A ver, échese, apenas te fuiste ayer, yo le hago la segunda. Venecia, mi suerte, perdona mi cielo, aunque te atormentes, tengo que partir. Sé que con la ausencia lograré olvidarte. La divina estrella ya no ha logrado más. Se apagó la estrella, se pide la suerte, aunque te lo informes y me desnude, no me quedes. Ahí va la tercera. Aunque mal querido, no lo he de olvidarte. También a lo humano hay que agradecer. Y si fui la mano de tu dulce herida, perdona mi cielo, aunque te atormentes, no me quedaré. ¡Bravo!